buenos días tardes noches queridos amigos y amigos de youtube aquí nuevamente con ustedes dmr3 bueno amigos en este pequeño vídeo les voy a mostrar cómo hice unos altavoces unos mini altavoces con latas de conserva espero les guste y vamos manos a la obra i 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí ya está el trabajo terminado y vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Gracias. El sonido no está tan mal, suena bien. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno amigos, aquí está la prueba de que funciona perfectamente. Y tiene un sonido brutal. Así que, pues espero haya sido de vuestro agrado. Y bueno, ahora hacerlo y disfrutar. Saludos amigos, un fuerte abrazo para todos. Y ya está.